Es una actividad muy tradicional y muy esperada todos los años la reina de Comodoro Rivadavia. Ya comenzamos las inscripciones esta semana y las extenderemos hasta el 5 de febrero inclusive y el 6, sábado 6, se realizará la preselección de las candidatas. Argentinas de entre 16 y 21 años que pueden ser cumplidos hasta la fecha del aniversario de la ciudad. Estudiantes, solteras sin hijos y un metro 65 como estatura mínima. Primero resaltemos que quienes quieran participar de esta preselección pueden anotarse tanto en la municipalidad, en la dirección de ceremonial y protocolo entre las 8 y las 15 horas y en Mujer Austral que queda en Rufino Herrera 262 de 11 a 22. Las chicas primero completan un formulario, serán todas convocadas el 6 de febrero donde tendremos una entrevista personal con cada una de ellas para conocerlas mejor. De ahí saldrá la preselección de entre 10 y 14 chicas y luego con ellas comenzaremos diferentes cursos y actividades preparándolas para que sean dignas representantes de la ciudad. Esperamos una gran convocatoria y muchas chicas lindas en Comodoro. Esperamos que se animen, que participen y tener hermosas candidatas. Hemos tenido muy buenas reinas los últimos años y este año no será la excepción. Gracias. 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 Gracias.